primer nuevo video este el legend battle royale stream 3 boletos por día según yo ya empezó este el evento ahorita 3 tickets mi equipo ahí está vamos a ver si pueden ganar vamos a ver quien es el rival según yo todos van a tener todos van a tener 200 según yo nadie usa extremes estoy esperando el de hero porque te van a usar charlotte oh equipo fisa 3000 esa no me la esperaba 1700 debility ya perdí son puros extremos esta batalla recuerden este game no tiene ni ranking ni nada es hacker creo este el primer hacker la llamada pues es difícil creo que voy a perder porque tiene 1720 bueno yo tengo 1090 son como 20 minutos del video voy a ir por partes porque solo puedo grabar menos de todo puedo grabar 14 minutos con 59 segundos porque soy noob empieza la pelea oh free style azul le di en la cara cambio de todos los colores que yo tengo bien laggeado voy a seguir diciendo que esa actualización no me gusta elegir todos los colores en contra como le adivino quien sabe ya voy a seguir también paraliza ah no alcanzo es de corta distancia ok ok tengo que eliminar lo más rápido posible como seguía está casi con puños manches falso el juego manches frizz a tercera fase puro free se eligió yo pensé que la gente no iba a tener extreme todos usen sparkling ni para que cambia el personaje el partido del jamanca de estados unidos ahorita está parado por tomar esta eléctrica haciéndole los prones originales de estados pero no podemos jugar ya si, por eso dije que mañana para atrás el premio lo voy a pensar para mañana ni narro ya porque no hay necesidad de narrar he perdido mi primera batalla mi primera batalla perdida me quitó un 500 puntos para que servirás en primer lugar bueno vamos a ver que arriba nos toca mi segunda batalla 5 metros del video con los rival extremo un equipo hecho lo loco un equipo hecho loco Hay mucho ruido ¿No valió? Toma Trato mucho de entrar, mira, se va a ser largo Un momento minuto ¡Ey! ¡Esto fue tan largo! ¡Entra, Marco! ¡Así! ¡Venga, mejor que te vuelve! ¡Entren, ya! ¡No! ¡No! ¡No te quedé, mi hijo! ¡En la tercera pelada! Si, mi video se hace largo Yo no lo voy a editar, no te quiero ver todo completo Le adelantan ¿Por qué nadie entra? Ya cuando, ya cuando escuchen esta parte Otra vez cuando hablo Es que, tengo que Le puse este, minutos en el video Para que lo adelantaran, porque estaba en largo Y nadie entra aún Nadie quiere entrar ¡Ahí entra! Todos jugaron, creo que en la madrugada O en la tarde, sus tickets Otra vez se puso la flecha ¡Se está cargando connecting! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí entró! ¡Mmm! ¡727! ¡De ability! ¡Oportunidad de ganar! ¡Tengo más que él! ¡Hasta! ¡Tiene tres morados! ¡Tiene tres morados! O sea, todos tienen May Porque fue por el evento de Air Force No tiene azul No tiene azul Así que No, no No tiene azul Así que puede usar rojo Ok Tiene tres morados Tien que es un morado Cell Junior Y... Manjibu No sé si está chetado Porque no tiene buen equipo Con Lynx Tardó como dos minutos El que entrara un rival Así que ahí vamos Por eso uno ticket Un equipo hecho lo tonto Por eso digo que todo el mundo usa Sparkling Su nombre se llama Goku O W Vamos a ver rival O quizás use los tres morados No, es para hacer ticket lo tonto Ah, no? Bueno Tío, como pan le bajan un montón No tiene rojo así que no me preocupo ¡Pum! 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 ¡Au!!! Estás to abrazandos manches! play ¿Cómo la gente puede jugar asíhost? La verdad A empecé y ¡Pum! ¡Adeon! ¡Manches! Le fallé el truco ahí ¡Eso! ¡Hit! ¡Manches! Yo lo iba a querer aplicar, me ganó ¡Ay! Me eliminó que no quería que eliminaran ¡Ay! ¡Estoy lajeado! ¿Cómo juegan así la gente? ¡Shit! ¡Tengo que eliminar este game! ¡Este game sabe que no puede elegir a Trunks porque es para Mandibú! Pero si le vino a este, me va a quedar contra 18 ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Todo la barra! ¡Ahí está! ¡Me va a quedar contra este game! ¡A la caca! ¡Se me bajó un montón! ¿Cuál es su habilidad? ¡No, pues aquí va el bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Manches! ¡Diam! ¡Ay! ¡Los lazos! ¡No! ¡Chavales! ¡No quiero eliminar! ¡Ah! 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 ¡Ya perdí! ¡Manches! ¡El online se ha vuelto más difícil! No, es como... Es como Fortnite Al inicio era muy fácil, ahora ya era un poco experto ¡Ches! ¡Ay! ¡Ches! Este game le queda a Trunks al final Así que no lo voy a guardar Tengo que llenar el... Rising Rouge ¡Esquiva, gay! ¡Ya esquive, déjame, gay! ¡Y! ¡Pensé que era anti-escudo! ¡Otra vez! ¡Vis! ¡Vergüenza! Para mí, un equipo duro con setecento ¡Manches! Le gané por... Le gané por trecento y perdí ¡Manches! ¡Y! 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 Dijo Marco... Dijo Big Mama que el video no iba a ser al veinte Lleva doce Vamos a ver si no se ha equivocado ¡Lleva doce, veinte! ¡No fue que le... Ahora pasa que me entrespeando ¡Pensé! ¡Manches! No tienen... Del perrito Estimate... ... ochintos dos Y... Y no tienen escrito ¡Qué! Big Mama se venden mis videos Los dos La que pa' fin servía No... No, pa' los dos no a mismo tiempo así Y... Yo quiero los... Los tickets pa' ganarles la ropa Pa' t'en que ganar tres ¿Es un tormento? Va' así pa' que salga un pincel Vamos, chaval Aquí dejo el video Bueno, este... Lo voy a dejar, chaval Un gay con 1500, 301, 301, no puedo decir que aquí no hay bots, he perdido 13 pero no creo que aquí haya bots si hice un torneo Es que, es que este equipo que tiene ser gay, así yo pienso que van a tener todo porque nadie usa extreme Si están participando, va a venir, va a tener 3 Es como, cuando llegue hero, nadie va a tener heroes porque dicen que son cacas, no sé por qué, pero bueno Yo tengo que salir todo, eh Yo tengo Chalo y estoy esperando ese evento para ganar con Chalo Yo tengo al guiño, sí Y Chalo A ver si me alcanza el video, ganarle en un minuto y medio Este gay esquiva Manches Soy 3m, a Tulen no lo mato de volada, a veces este juego es muy raro Ahí está Rápido Chamel Deja usar skill gay, te voy a ganar The Rebound Fails Now dijo Lejos, sigo al green A ver chavales, por fin gané un video, adiós Ok, ya va a llegar el límite, bye Bye